La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre ACN Colombia presenta La Humilía Diaria, reflexión del Evangelio con el Padre Astolfo Moreno Salamanca Lectura de la profecía de Oseas Volvamos al Señor porque Él ha desgarrado y Él nos curará Él nos ha golpeado y Él nos vendará En dos días nos volverá a la vida y al tercero nos hará resurgir Viviremos en su presencia y comprenderemos Procuremos conocer al Señor Su manifestación es segura como la aurora Vendrá como la lluvia, como la lluvia de primavera que empapa la tierra ¿Qué haré de ti Efraín? ¿Qué haré de ti Judá? El amor de ustedes es como nube mañanera Como el rocío que al alba desaparece Sobre una roca tallé mis mandamientos Los castigué por medio de los profetas con las palabras de mi boca Mi juicio se manifestará como la luz Quiero misericordia y no sacrificio Conocimiento de Dios más que holocaustos Palabra de Dios Misericordia y no sacrificio Misericordia y no sacrificio Misericordia Dios mío por tu bondad Por tu inmensa compasión borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto no lo querrías El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú, oh Dios, tú no lo desprecias Señor, por tu bondad favorece a Sion Reconstruye las murallas de Jerusalén Entonces aceptarán los sacrificios rituales Ofrendas y holocaustos Suicordia y no sacrificio Dios mío por tu bondad No endurezcan hoy su corazón. Escuchen la voz del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lectura del Santo Evangelio. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ladrones, injustos, adúlteros y tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atreía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Esta palabra que hemos escuchado hoy es muy interesante. La lectura de Oseas nos presenta un diálogo entre Dios y el hombre. Dice el hombre, volvamos al Señor. Él nos curará, Él nos vendará. Habla con una cierta esperanza. Seguramente en una situación de sufrimiento. Él nos vendará, Él nos curará. La situación de sufrimiento y de dificultad que quizás estamos viviendo hoy. Y que se puede extender a ese drama que todos experimentamos de no ser lo que debiéramos. De no amar como debiéramos. De no trabajar como se supone. Y frente a esta voz del hombre responde Dios. ¿Qué haré de ti Efraín? ¿Qué haré de ti Judá? Se refiere a estas tribus. ¿Qué haré de ustedes? Pueblo. El amor de ustedes es como nube mañanera. Como rocío que al alba desaparece. El amor de ustedes es como nube mañanera, ¿no? Esa neblina que está allí y cuando sale el sol ya no está. O sea, inconstante. Un amor voluble, inestable, que no permanece. Y yo creo que ese drama lo vivimos todos. El querer amar a Dios y no perseverar. El querer rezar más y a la primera distraernos. El querer sonreír un poquito y explotar. Esa fragilidad. Y entonces frente a esa conciencia de la propia limitación. Dios está más o menos diciendo, no me vengan con historias. ¿Vas a hacerme una promesa? ¿Vas a prometerme una vez más qué? ¿Que vas a ser quién sabe qué? ¿No llevas toda la vida prometiendo cosas que no cumples? ¿No llevas toda la vida haciendo propósitos que no llevas a cabo? Es un poco dramático. Dramático. Y entonces dice, quiero misericordia y no sacrificio. No vengas a pretender calmarme trayéndome propósitos, promesas, sacrificios. Quiero misericordia, quiero que consiente de tu propia fragilidad. No te creas mejor que el otro. No quieras imponerle al otro tu criterio, tu modo. Matrimonios que llevan 50 años en las mismas. Ella renegando toda la vida de su marido. Queriendo que él sea como ella le parece. Y él, a su vez, quejándose y renegando de ella. Quiero misericordia. Es una palabra que es fácil de decir. Pero que para vivirla hay que tener realmente a Dios dentro. Y fijémonos que eso, esa actitud de misericordia, es la que viene reflejada en el Evangelio. Están estos dos hombres, el fariseo y el publicano. El fariseo aparentemente lo hace todo bien. Porque seguramente lo que dice es verdad. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero. Ayuno, ayuno. Y pago el diezmo. ¿Quién de los que está aquí puede decir eso? Yo no. Yo no. ¿Qué hace todo eso? Pero eso no lo justificó. En cambio, el publicano se golpeaba el pecho y decía ten compasión, ten misericordia. Y dice este bajó a casa justificado y el fariseo no. Esto es un misterio. Porque aquí Dios no nos está diciendo que el que reza y peca empata. Pero sí nos está diciendo que lo que justifica es la conciencia de la propia miseria y la confianza en la misericordia y vivirla con los demás. Vivimos en un mundo que nos impone ser triunfadores. Vivimos en la tiranía de la meritocracia. Tienes que hacerlo todo bien. Tienes que ganártelo todo a pulso. Y eso también tiene su componente de mentira. Porque no todo el mundo tiene la misma capacidad ni las mismas circunstancias. Que bueno que hoy miráramos al cielo y reconociéramos nuestra necesidad de ser tratados con misericordia y que hoy como un signo de conversión de la cuaresma pudiéramos mirar al otro con verdadera misericordia. Así sea. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que sufre ACN Colombia presentó La Humilía Diaria con el Padre Astolfo Moreno Salamanca Ingresa a www.acncolombia.org y entérate cómo puedes ayudarnos. La Humilía Diaria La Humilía Diaria